Queridos amigos, amigas, compañeros y compañeras, tenemos que volver a reconstruir el espacio de los militantes, de los cuadros, tenemos que volver a valorar en la política que no queremos, que se repita la mecánica casi empresaria de la política que tiende a acordarse de los amigos y de los compañeros. Para utilizarlos en cuestiones electorales, no queremos ayudar a conjugar y a quien todo el mundo nos diga que sí, a tener tropas disciplinadas, entre comillas, como se estila. Queremos tener compañeros que piensan, que nos digan la verdad, que tengan capacidad transgresora, que ayuden a equivocarnos lo menos posible. No queremos más las prácticas del culto al individualismo, a la personalidad, y a la teoría del jefe. Queremos terminar con la idea del influyente. Vení conmigo que yo tengo conexiones para generar el acomodo y la historia, porque eso también quebró la moral de la política, de la práctica y de tanto daño hizo. También cuando hay una masa crítica, que piensa, que elabora, que participa, también evita que aquellos que tenemos que ir a cumplir responsabilidades nos creamos más que lo que somos y nos olvidemos de dónde venimos y para qué venimos. Acá no vinimos con la ficha de afiliación, acá no vinimos a pasar listados, acá no vinimos a ver quién está presente o quién está ausente, acá vinimos a iniciar peronistas, no peronistas, gente de todas las ideas y de todas las fuerzas que quieren cambiar la Argentina, a sentarnos en una mesa para empezar a discutir, para empezar a pensar en conjunto, para calificar la política. Hay que construir una Argentina, por eso el ámbito y el espacio que hoy, en la diversidad y en la pluralidad, se ha generado aquí, no tiende a consolidar el liderazgo de nadie, sino la presencia de argentinos y argentinas que quieren tener un rol protagónico en la construcción de la nueva Argentina, en la construcción de la Argentina, que nos merecemos todos. Por eso, queridos amigos y amigas, compañeros y compañeras, nosotros tenemos que tomar la lección de la historia, tenemos que entender que el concepto de solidaridad, de pluralidad es central. Y el país no se construye solamente desde un discurso, en un discurso se expresan las intenciones, pero el país se elabora y se construye con acciones que se implementan día tras día, hora tras hora y minuto tras minuto, para poder cambiarlo. Y tenemos que volver a recuperar las alzas de la participación, que nosotros mismos también tenemos que hacernos la autocrítica. Y los militantes y los dirigentes políticos entienden que tienen que ser los que dan el primer ejemplo. Yo les puedo asegurar, queridos amigos y amigas, compañeras y compañeros, que estaremos dando un salto cualitativo. Nos va a guiar el buen sentido y la responsabilidad argentina que tuvimos siempre. Porque la dignidad se practica con las acciones de todos los días. La dignidad se practica en los hechos y no en la consigna. La dignidad se practica tomando acciones todos los días que llevan a defender las posibilidades de un país distinto. La dignidad se practica no mintiéndole a la gente. La dignidad se practica trabajando. La dignidad se practica haciendo. La dignidad se practica no robando. La dignidad se practica haciendo trabajo. La dignidad se practica generando inclusión social. la dignidad que practica abriendo los brazos y las puertas para un país distinto. Amigos y amigas de todas las ideas, muchísimas gracias. Gracias por dar este ejemplo de convivencia. Gracias por compartir este momento. Dios quiera, Dios quiera que podamos describir un tramo importante de la historia argentina. Muchísimas gracias, muchas gracias por compartir este momento. Ahí teníamos a Néstor Kirchner, que yo digo, y voy a teorizar y me asiento en esa idea, el primer kirchnerismo. No había kirchneristas, no éramos kirchneristas. Pero escuchábamos estas cosas que decía Néstor, y los que coincidíamos con esas ideas, nos hacíamos kirchneristas, viniendo del peronismo, porque él estaba expresando en ese discurso, y muchas veces se desvaloriza el discurso de Kirchner, como que no sabía hablar, que se trababa, que esto, que lo otro, pero sin embargo, la profundidad que tiene ese pequeño discurso, fueron tres o cuatro minutos nomás que acabamos de escuchar, es muy claro. Él dice, no queremos tropas disciplinadas, no queremos culto al individualismo, cada uno vaya poniéndole la persona que lo expresa hoy dentro del kirchnerismo para que vean las cosas que no se querían hacer. No a la teoría del jefe, y él estaba planteado para ser jefe, pero no a la teoría del jefe. ¿Por qué? Porque hablaba de participación, y eso fue lo que a muchos nos enamoró, a millones, de acercarnos, porque las ideas que teníamos las podíamos poner en vigencia a partir del diálogo con ese tipo de gobernantes. Siempre lo digo, nosotros la ley de medio la teníamos de antes, el único que abrió la puerta para ese debate fue Néstor Kirchner, que no lo llevó adelante y no lo sostuvo él, lo terminó Cristina, pero nos entusiasmó, porque entendió que detrás del tema de la comunicación y lo que estábamos planteando, y así, en el tema salud, así, en el tema alimenticio, en lo que a ustedes se les ocurra, eso fue ese kirchnerismo que fue el primer kirchnerismo. No venimos con la ficha de afiliación, ahora están impugnando list, primero están llamando a una elección tonta, absurda, en el PJ, pero no me importa, yo no estoy adentro del PJ, ni en la época de Néstor Kirchner, y él mismo renunció al PJ porque decía que no servía. Y se están peleando por las afiliaciones, por a ver si juntan la firma, escuchá las ideas, escuchá las ideas de Quintela y hasta de los que, a ver, nadie le va a negar peronismo a muchos peronistas, que porque no son kirchneristas ya no son más peronistas. Ayer pensaba, Dualde no es más peronista, no, no, no estoy reivindicando a Dualde. Dualde es peronista y le dio la base para que Néstor fuera presidente. Hay que discutir con todo ese tipo de pensamiento. Ah, no, pero nosotros somos puristas. ¿De qué somos puristas? Por eso digo, Néstor no planteaba el purismo, planteaba la integración, la discusión, la participación, la solidaridad, y basta de discutir solamente con programas o con ideas o con discursos. Néstor decía ahí, en ese breve espacio que pasamos recién, acciones, nos ganamos haciendo acciones que tienen que servir al pueblo, a la gente y a los que la estamos haciendo también, integrados al pueblo, no desde los intereses de los empresarios. Por eso seguramente ya Perón no lo leen, ¿no? Porque, o sea, es muy viejo, no leen los planes trienales. Pero tampoco escuchan a Néstor, que pasó 10 años antes de que ellos agarraran la manija, en el peronismo, porque el peronismo lo viene conduciendo desde el año 2015, Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora, es así. Participaron y decidieron en todas las designaciones de presidente, candidatos y diputados y todo lo demás. Ahora van por el PJ. Bueno, hagan lo que quieran, se van alejando de la gente. Así empezamos este laberinto recordando con cariño y también cómo son los procesos de adhesión política de cada uno de nosotros que nos enamoramos de lo que hace la dirigencia o la construcción política en la medida que coincide con nuestras ideas, porque no somos todos tarados que nos dicen de arriba qué es lo que tenemos que hacer.